Tremenda la llegada del tramo Culebrín. Dirección de carrera ha dicho que el tramo no se corre. Yo no sé lo que está pasando. Bueno, pues por allí viene Noriego ya. Vamos a la segunda pasada o primera, se podría decir. ¿Allá atrás qué hacen? Ese es el control horario. Ellos tienen que llegar a una hora ahí. Entonces tienen que fichar en la caseta aquella que está allí a la hora que tienen que pasar por ahí y luego en la salida pues tienen que salir a una hora concreta. Yo con la salida no me pongo nunca. Está chulo. Vamos a ver si podemos ver algo ahora. Empieza la pasada. Hay 12. Nos quedan 10 minutos. ¡Los chavales! ¡Bien! Estamos a descentados. ¿Qué tal? ¿Qué os contáis? Pocas leches como todos, ¿no? Un poco apagado. A base de agua estamos hoy. Bueno, ¿qué vas a dar? Dependiente de si se hace o no se hace. Bueno, esperemos que sí, ¿no? Esperemos, esperemos. Ya veremos. A mejorar, sí. Vosotros podéis creer que estoy a punto de empezar la última pasada del Vendimia ya. Y me están entrando ganas de cagar, tío. Que faltan 4 minutos, 3, para que pase Noriego ya. Me cago en mi vida, tío. Tiene pinta de que por la hora que es, van a tener que pasar los coches a partir ya de media lista para adelante con las luces puestas. Porque se va a hacer de noche. Vamos, que ya llevan los primeros coches también las parrillas. Porque en Tentudia también lo van a correr de noche. Me cago en mi puta vida. Cuando lo ves bajar por ahí, por el viso de la cámara, aquí encima lo ves que parece que lo tienes encima. Ya que me termino de cagar ya. Dany y Canero que están acariciando el quinto Vendimia y esa es la noticia. Dany, quinto Vendimia, ¿sensaciones? Nada, muy contento, muy contento. Entonces, ¿qué te voy a decir? Tengo muchas ganas haciendo historia y... Bueno, se acabó el puto rally ya, Dios. Estaba deseando que se acabara. Bueno, voy andando por la carretera de noche y no veo nada. Y me estoy aquí ilumbrando como más o menos puedo. Se hacen un poco larguitas las pasadas porque hay muchos coches chiquititos y gente que, bueno, va, pero... Eso, se hace un poquito pesado, la verdad. Ahora nos queda ir al mendralejo a grabar los premios y, bueno, a ver el follón que se monta aquí en la salida del tramo ahora de tráfico y demás. Por lo menos se ha podido correr bien la pasada, sin parones, sin percances que yo por lo menos sepa. Así que por ese lado, de lujo. Están saliendo los coches sin que haya pasado el coche escoba. Flipo que la gente esté saliendo sin que haya pasado el coche escoba. Están deseando irse para casa y ni siquiera esperan a que pase el coche escoba, ni nada. Se tiran ahí al tráfico, a la carretera y eso. Muy bien, gente. Muy bien. Lo hacéis muy bien. Es que es una locura este tramo, en serio. No dejan de pasar coches y coches y coches. ¿Cómo que no, 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 no? Tanto que habla, tanto que habla. Venga. Un saludo a Relito. Muy bien, eso. Vale, está esto quemado, tío. Vale, vamos a hacer resumen del día de hoy. Hasta los cojones, quiero irme para casa. Pues nada, pues ya nos vamos, ¿no? Ese es mi resumen, tío. Bueno, chachu. Ya, nos vemos. Nos vemos, tío. ¡Abre la ventana! Que se cagan todos tus muertos. ¿Para abre la ventana? ¿Cómo? Que se cagan todos tus muertos. Me cago en los tuyos. ¡Los tuyos, perras! Hay que darle las gracias a esta gente por invitarnos... Bueno, a ti no te voy a hacer lo mismo en el pecho porque estaría feo, ¿no? Vale, vale. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ven para acá. Por invitarnos a su casa, a quedarnos a dormir, a cogernos... Por auto, invitarte a nuestra casa a dormir. No, tú me invitaste hace tiempo. Yo me la guardé. ¡Hace tiempo! Ya dijiste, tú venga hoy. Venga, ya está hoy. Eso es como un vale. En plan, vale por una noche en mi casa. Cuando me salga de los huevos, ¿no? Más o menos, tío. Para un rally, hombre, para un rally. ¿Qué costes? ¿Qué costes que preguntó a las doce de la noche? A las doce no pregunté. Pregunté a las seis y media de la tarde. Te contestaron a las once y dices, bueno, pues voy para allá. En verdad, ¿qué costes que dijo? Y dice, hostia, ya va a ser tarde, verás. Y dije, no, no está. Eso fue en plan, a ver si ya no vienen. ¿Sabes? Pues sí. Ahí estuvimos. Hay que darle las gracias. A las once dijo que venía y lo llamamos a las doce y dice, vamos a salir. Eso fue verdad, eh. Llegamos tarde. Cuatro horas y algo de sueño. Es chica, tío. Y llegó y se puso a cenar. Nos despedimos. No, espérate. Si te parece, vamos a, yo que sé. Si te mueres de noche, por lo menos con el buche harto, ¿no? Hombre, tú no has dicho antes que para ver los tramas hay que tener el buche lleno. Pues nada, a ver si salimos. Mira, apunta para allá. Para dejar la feria matado. Para darnos un saludo ya, para terminar. ¿Para reírlo? Claro. Un saludo... ¿Para reírlo? ¿Para qué? Cabrón, nunca lo terminas en el pie. Es que es el puto David. Míralo, ya está tirándote cosas, tío. Tío, ya he pegado un guantazo. Escucha, al final te vas a llevar el guantazo hoy, eh. Cagos míos, me están pegando las ramas, Paquito, tío. ¡Tacho, Tacho! ¡Tacho! ¡Qué asunto, niño! Lo pasé muy bien al mentalejo, que grabí. Sí, sobre todo con la mascarilla puesta, verá. Pero qué coño hay que verme allí, que hay que darle más publicidad. Escúchame, que nos mandé un puto siludo, ya que tengo ganas de dejar grabar, tío. Que hay que darle un... Dame un puño ahí a la antorcha. Que hay que darle un puño... No es que sí, tú, mí también. ¡Dale, coño! ¡Dale, coño! ¡Ahí, he hecho, perra! Te rompe la antorcha, tío, ya está. Es que dale publicidad a la antorcha, tío. Sí, claro. Sobre todo por lo bien que lo han hecho, ¿no? Ha sido una mierda. Un saludo para el blog. ¡Venga! ¡Adiós! ¡Eh, baja la ventana! ¿Y la basura? ¿Y la basura qué pasa? Guarrónio. ¿Y la basura, tío? Esto qué es, qué poca vergüenza. ¡Eh, guarrónio! ¡Eh, guarrónio! ¡Pero mío! ¡Pero dame la basura, la basura! ¡Dame la bolsa de basura, David! ¡Cabrón! ¡La bolsa de basura! No dejéis la mierda en el tramo, chavales. Hay que recogerla. ¡Ahí, ahí! ¡La bolsa de basura, ábrela! ¡Ah, buenas noches, Cristóbal! Venga, ahí, a la pura basura, tío. Me quedaron las manos, tío. Me cago en... Bueno, gente, estamos ya en el ferial de Almendralejo, donde se van a celebrar los premios, donde se va al parque cerrado. Vaya cara de muertos, tío. Por si vengo dormido, como papá no está muerto, estamos reventadísimos. Vamos a cenar algo, a grabar los premios... ¿Y poco más? ¡Chupito! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! el rally, pues es que yo estoy reventado, estoy reventadísimo, el ruso está grabando los premios, así que... Pónganos pa casa, tío, darme un pa. En fin, comentadnos a ver qué os ha parecido el rally blog, qué os han parecido todas las movidas que han pasado, los que habéis estado en el rally, comentadnos vuestra experiencia, lo que os ha parecido también el rally, y nada, espero que os haya gustado, compartidlo por ahí. No tienes ganas de hablar, tío, corta ya, corta ya, venga. Vámonos, adiós, adiós. Vámonos.